Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a un programa de siempre puedes practicar surf hoy programa con un contenido diferente ya lo habíamos anunciado en el primer capítulo de la temporada número 5 que las noticias las transformaríamos en tertulias barras conversaciones en las cuales bueno pues compartiríamos nuestros puntos de vista con otros profesionales y otros compañeros de global human consultants hoy hemos traído aquí ya los veis aquí en pantalla a guillermo martínez y anna de las vivo los dos trabajan en global human consultants y bueno cada uno con experiencias diferentes con backgrounds diferentes que seguro que van a aportar muchísimo al tema de debate de hoy que es un tema un tanto peligroso luego lo introducimos un poquito más pero antes de eso por favor dar cuatro pinceladas de vosotros de quiénes sois y a qué os dedicáis para que la gente nos ubique bueno yo soy anna de las soy grafóloga y psicóloga y hace 15 años que trabajo 17 ya no sé muchos trabajo en global human consultas y bueno aquí venimos a trabajar mucho que también a pasarnos bien porque es una gran compañía y nada pasó la y no le hemos pagado para que diga pero es verdad no lo pasamos bien nos reímos ahora trabajamos duro que también es importante súper importante así mi nombre guillermo martínez soy psicólogo recientemente terminó un máster en dirección de recursos humanos estoy trabajando con global hace ya un tiempo ha sido también como dice ana muy interesante y muy beneficioso para mí a nivel profesional soy de colombia que es un dato importante también a tener en cuenta aquí perfecto muy bien oye pues a ver vamos a ver el tema de hoy hemos elegido un tema que es un tanto peliagudo seguramente de aquellos que la gente le apetece menos gestionar entre recursos humanos recursos humanos la mayor parte de los profesionales venimos de humanidades y nos acercamos a la función desde las ganas de tratar con personas así es y los despidos a veces nos cuestan mucho hacerlos o es un elemento que pues no nos gusta tanto como otras partes del desarrollo humano dentro de las organizaciones hemos traído aquí varias noticias de diferentes tipos de gestión de despidos y queríamos comentar también cuál es su vinculación a la gestión en redes sociales y esto también pues probablemente hace 15 años funcionó de una manera ahora funciona de otra estamos expuestos a salir en cualquier sitio en cualquier momento no y ser grabados en cualquier momento y esto afecta a cualquier gestión de la de una empresa pero también los despidos entonces vamos a empezar con la primera noticia esta noticia es de diciembre del 21 acabamos diciembre del 2021 con una con una noticia que venía de la compañía que se llama peter puntocom vale en la cual pues ahora mira aquí tenéis el titular de la bbc donde la compañía de eeuu despide 900 empleados que esto pues no sé si es tanto noticia porque esto hay muchas compañías pues que por diferentes circunstancias tienen que destinar mucha gente pero aquí la noticia es que se hace a través de una reunión por zoom vale si quieres vamos a ver el clip claro creo que tenemos ahí la grabación de ese momento en el que el ceo anuncia los despidos y a partir de aquí comentamos un poco i come to you with not great news it's been a really really challenging decision to make this is the second time in my career i'm doing this and i do not do not want to do this the last time i did it i cried this time i hope to be stronger if you're on this call you are part of the unlucky group your employment here is terminated effective immediately bueno pues lo que vemos aquí lo estábamos comentando mientras estábamos mirando las imágenes y no para de decir el normatopeyas y yo no he dicho nada no sé por qué pero justamente solo por ponernos en contexto este no sé si habéis fijado esto es un vídeo grabado con un teléfono es decir el día que este señor se planta frente a una a un zoom con 900 personas hay alguien al otro lado que coge el teléfono y pum y se pone a grabar no se pone a grabar y luego lo hace viral lo envía no sé si fueron varias personas pero por lo menos este clip para vuestra esta imagen es grabada por uno de los trabajadores que luego lo envía y lo reparte por redes sociales y se hace viral y demás y luego además en este vídeo lo ha cortado carol pero es justamente este vídeo estaba relacionado con la opinión de uno de los trabajadores con respecto a la gestión y demás bueno de entrada qué os parece este momento esta imagen este esta manera de tratar bueno algo tan fuerte como echar creo que son 10% de su de su plantilla sí a mí me parece que es una situación muy compleja desde todo punto de vista tanto para la persona que está llevando a cabo el proceso como para quien recibe la información porque al final esto es una pérdida un duelo casi esa pérdida es ese empleo de que tú tienes puestas expectativas y que has dado y dedicado mucho de ti así que yo creo que nunca va a haber una fórmula perfecta para hacerlo pero evidentemente y desde mi punto de vista esta no ha sido la manera porque se pierde ese respeto ese vínculo con la persona y esa capacidad de interactuar y poder decirle frente a frente otra vez en un espacio que sea más personalizado una noticia que sin lugar a dudas depende de una situación a nivel financiero que no se puede controlar pero que a fin de cuentas estás tratando con personas y yo creo que aquí es justo lo que ha fallado y también lo que han criticado muchísimo a través de redes sociales y poca transparencia y poca emotividad y poca empatía con las piernas abiertas sin opinar mucho pagamos un si la imagen es un poco es un poco como estoy por casa o estoy viendo la televisión y aquí tengo que despedirte y no tengo más remedio de despedirte también te digo que la opción de despedir a 900 personas en dos días es un horror si lo que acabas pues relajándote o viéndolo dentro de un cabe una cosa normal o intentas normalizarlo porque claro como a la persona que le tiene que despedir sufre también al despedir pero bueno una cosa es eso y otra cosa esa sensación de como que está por casa con una pregunta que te quiero hacer es decir el sufrimiento de ambas partes porque el feo de esta empresa lo dice dice creo que lo dice literalmente ayer lloré pensando en este día os da la imagen de una persona que ha sufrido durante el proceso para nada a mí desde mi punto de vista no por lo que pude ver en el vídeo y la información que tengo a través de redes sociales que se ha compartido también es que precisamente esa falta de empatía ha sido el pilar fundamental sobre el cual digamos que se ha establecido esta esta queja o esta conversación colectiva a través de redes sociales en relación a este tema es la falta de empatía y la manera en la que da la información que no se suministra con el más mínimo tacto y que de hecho creo que tuvo a través de todo esto que se generó en redes sociales que sacaron comunicados diciendo justamente que lo sentía y que definitivamente no había sido la manera más óptima de hacerlo pero también me parece que es de alguna u otra manera complejo para la empresa al final todas estas en todas las empresas gestionamos clientes y de alguna otra manera el cliente también puede incluso llegar a sentir que si esta es la forma en la que se está tratando los trabajadores que están internamente en la compañía puede también extrapolarse a la relación con el cliente o sea que yo creo que a nivel de imagen también es muy complejo y muy grave también claro y perdona para los para los profesionales que se quedan trabajando en better también por el claro piensas joe el día que me toque a mí que me tenga que despedirme de esta manera pues bueno a lo mejor me pienso cambiarme o irme a otra empresa porque claro esa poca transparencia esa poca empatía esa poca ponerse en su lugar es duro y y poco 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 serio lo veo un poco poco emotivo aunque es duro el despedir yo pienso que es uno de los papeles más complicados que existen tener que despedir a alguien que no sabe la situación en la que está ni en qué situación se quedará y sobre todo que no todos necesariamente estamos preparados para vivir ese momento desde ese lado desde ser la persona que tiene que darle la noticia a los empleados de la empresa también es muy complejo porque yo creo que aquí hizo falta muchísimo preparación de cara a este momento sobre todo si se iba a hacer a través de zoom con 900 personas conectadas en esta reunión porque no sé también dependerá un poco a nivel legislativo y a nivel legal si esto es factible hacerlo supongo que por el ser en eeuu que ha ocurrido no una vez sino en repetidas ocasiones que hemos visto en otras empresas a nivel legal se puede hacer pero pero al final más allá de ese tema yo creo que es un tema también de contacto humano y de tener ese nivel de empatía con los demás al dar una noticia tan tan determinante como es esta y si no me equivoco la noticia fue cercano a fechas especiales el 1 de diciembre del 21 salía la noticia el salto fue el día del despido pero vamos exacto que también es un componente a nivel emocional muy fuerte para las personas que reciben la información porque es empezar un año con una noticia devastadora y es que no vas a tener más empleo claro sin entrar en la parte legislativa creo que es importante porque igual mucha gente se podría llegar a pensar y esto podría pasar en españa o no luego hablamos de este tema pero me interesa saber desde vuestro punto de vista que debería haber hecho diferente una empresa como el caso de better.com que se tiene se ve en la tesitura de tener que despedir a 900 personas no y entonces en dos días que es lo que vosotros sería y si fuese el ceo ahora sois el ceo de better.com que como gestionarías esa esa esos despidos masivos o esa salida de un porcentaje y número de personas tan importante complicado porque claro son 900 personas en dos días yo me pongo en la posición del ceo y la lo veo complicado porque claro o te dedicas dos minutos a cada uno de ellos o no te da tiempo en dos días o tres o cuatro en despedir a 900 personas y contactar a nivel personal no difícil difícil decisión la verdad por lo menos quizá el zoom que envíes prepárate un poquito más pon una composición lugar en un sitio que estés más acogedor digo poner música por no sé por intentar suavizar suavizar el tema no sé alguna idea yo que sé poner música un poco budista un poco porque claro es que es que es muy difícil sabes que a final de mes no tienes dinero para pagar tienes que despedir a 900 personas porque si no no tienes dinero para pagar a todos esos sueldos y tienes que decirlo y la persona tiene que saberlo para mí uno de los temas es la máxima transparencia posible la máxima en la máxima explicación y la sobre todo transparencia transparencia nos encontramos a tantos candidatos que salen de las compañías y no saben exactamente por qué les han despedido o sea para mí el tema de la transparencia es vital que entiendan por qué que no es una cosa personal si no es una cosa por tema económico y hasta dar cifras cifras de los números en las cuales está la compañía dar balances dar la máxima información no sé es difícil difícil contestación no sé y yo coincido contigo en el sentido que es una situación difícil pero sí que es verdad desde mi punto de vista se ha tenido que pensar el despliegue de cómo iba a hacerse de una manera completamente distinta oye no sé esta reunión de zoom con 900 personas no sé cuánto tiempo lo pudo haber tomado pero seguramente no más de unos 10 minutos y qué tal si de pronto esos grupos los dividían en grupos diferentes en los que podían tener además un acompañamiento de los recursos humanos porque no sé si en la empresa hubo esta este espacio creo que no creo que estuvo solamente no está solamente él estaba creo que era el management team en una mesa muy parecida a que podemos estar nosotros y entonces estaba el ceo mirando la cámara lo que pasa es que esa grabación solamente se le ve a él claro pero en la mesa hay mucha más gente entonces no sé si estaba el de recursos humanos pero sí que parece parece que la gente que estaba ahí forma parte del comité de dirección claro pero tal vez una intervención de estas personas en la que pudieran ampliar un poco más la información y yo creo que al final el tema de la sensibilidad el tema de poder transmitir la información de una manera que sea muchísimo más cercana y que de alguna u otra manera genere esa empatía con la persona que lo está recibiendo que no hay ninguna manera en la que esta noticia te la puedan dar y tú la vayas a recibir de otra manera que no sea con duelo con tristeza porque al final es esta pérdida de algo tan importante como este empleo pero creo que esto y tal vez después de esta de esta posición no sé tratar de contactar con alguna empresa que pudiera ayudarlos también en términos de conseguir la ejecución de otra exactamente de un placement para poder gestionar también ese interés es el menos interés que tiene la empresa porque tú estés bien porque todo esto al final hace parte del journey que tiene el empleado en la empresa desde el momento que inicia y hasta que finaliza y hoy en día que hay tantas redes sociales y tantas plataformas por ejemplo en glassdoor que normalmente las personas suelen ingresar para dar opiniones específicas que pueden ser incluso anónimas de las empresas esto puede generar mucho efecto negativo para la compañía también pienso que a lo mejor dar una formación a los managers directos de estas personas que se despiden también sería bueno porque al fin y al cabo en una empresa que van a despedir 900 empleados el 9% de la plantilla al celular habrán visto una vez en su vida que fuera una un despido más más cercano base de su director directo su manager directo hacer una formación a estos managers para que puedan hacer un despido suave tranquilo con la persona en la cual están día a día en los cuales trabajan que están muy en contacto que seguro se conocen que saben su nombre su apellido saben su familia está casado si no está casado no sé como más cercanía no porque al fin y al cabo el ceo de esta compañía que debe tener muchísimos empleados me parece muy bien que les despida a ellos pero en el fondo con la persona que dejan de tener el contacto es con su manager directo de acuerdo claro no es un organismo a plano con los miles de trabajadores que debe tener este ceo podría haber delegado para que las personas y los managers directos de estas personas que despiden se digan ellos directamente pienso yo que sería una buena acción esto vamos al plano legislativo por un momento vale si esto pasa en eeuu que ya sabemos que esto es despido libre y que eeuu eeuu te llama el jefe te dice mañana no vuelve así la típica imagen no de cajón y caja y esto aquí en españa no funciona de esta manera y no se podría llevar a cabo claro que no hay que pasar una serie de pasos obligatorios primero que una cosa como esta solamente estaría clasificada como un ere un expediente de de regulación de empleo y tú no lo puedes hacer de manera tan de manera tan alegre está más regulado tienes que involucrar a determinados organismos etcétera que depende del caso depende del caso pero en general suele estar bastante regulado para que no se pueda convertir en algo oye de un día para otro cojo te despido claro y no pasa absolutamente nada con lo cual también esto es muy propio de contextos digamos empresariales como como si tenemos eeuu vamos a otro segundo caso que es un poquito más diferente vale pero me gustaría también comentar que es el de caravana este sucede antes del que el de bitter puntocom vale se sucede en el marzo y el mayo en mayo del 2022 ahora después después meses después perdón vale y este es un poco diferente porque éste fue sonado porque sale también en redes sociales creo que no hay ningún vídeo y aquí hubo una mezcla entre despidos por zoom por colectivos y despidos individuales vale pero aquí también pues las redes sociales se echaron encima de esa gestión de salidas y de alguna manera por eso porque también un poco por lo mismo esa gestión esa manera de no empatizar con la persona que estás estudiando etcétera no hay críticas siempre o sea hablábamos de un caso que quizás es extremo debiter puntocom y cuando vemos al ceo demora este tío parece pareciese que le importa muy poco el impacto que tiene con otras personas no nos vamos a otro tipo de compañía que también hace un despido masivo pero no a todo el mundo por grupos y luego también individuales las redes sociales también se le echan encima hay alguna manera hacerlo bien siempre vamos a recibir críticas esta es una pregunta yo creo que muy interesante también y difícil de responder a la vez porque al final en este tipo de situaciones que son tan sensibles para las personas y donde hay en juego tantas cosas importantes como es un empleo yo creo que siempre van a ver críticas y más en un mundo como estamos actualmente donde las redes sociales en un segundo se ha vuelto a mirar una información hace un par de semanas un poco alejado desde este contexto estuvo en un concierto y subió un vídeo a la semana siguiente 15.000 vistas algo que puede parecer de alguna otra manera que para mí era un momento personal algo que me llamó la atención que me gustó y lo puse lo colgué y tuvo un alcance desde mis redes sociales bastante significativo entonces me pongo a pensar en situaciones como estas que realmente tienen un impacto muchísimo más grande y que tocan muchas fibras en las personas y es donde se quedan también todos estos movimientos sociales que ya hemos visto en otras oportunidades y donde se suman más voces cada vez para apoyar a las personas que están pasando por esta situación así que para mí en el contexto en el que estamos actualmente sí que va a haber siempre alguna crítica incluso aunque sigan los pasos más adecuados o llegues a una fórmula que sea de alguna manera más cercana con la persona siempre va a haber algún tipo de comentario porque al final siempre en redes sociales hoy en día siempre sobre la mesa van a estar de este tipo de información lo que pasa que claro una opinión parece que sea muchísimo más grande porque opinan pero claro es lo que dices tú que realmente de repente 10 opiniones de los 900 empleados es como un boom y es enorme la información sí es lo que tienen las redes pero por otro lado así te hace también ver a bichal garg este de beter que la verdad es que pienso que no lo hizo realmente bien fue muy duro y muy poco empático difícil como lo haría yo creo que claro es que en las redes que se opina de tantas cosas y tan fácil que es difícil el luego razonar cuál es la información coherente y cuál es la no pero es el impacto o sea en el caso de www.biter.com el tío al cabo de siete días se saca un comunicado oficial pidiendo perdón vale o sea y generalmente si no hubiese habido ese movimiento claro hace 25 años nadie se entera o a lo mejor salen a una televisión o lo que sea pero digamos no hay una movilización tan tan grande o tan heavy como hubo aquí hasta el punto de que el ceo salió y que luego volvió a hacer otro despido masivo meses después y además que él decía independientemente del comunicado que es que estaba sacando donde lo sentía mucho sostenía esos despidos porque eran necesarios para poder sostener la empresa claro y es que también de alguna otra manera es es una situación compleja porque al final todo esto responde a que tal vez la empresa no está dando los resultados a nivel financiero y tiene que hacer recortes de personales yo creo que todos lo podemos entender objetivamente el punto es cuando estés pasando por eso tú y seas tú la persona que estés siendo despedida porque también estamos en momentos diferentes de la vida o sea no es una persona que está a punto de retirarse y que le digan que perdió su trabajo a una persona que está empezando su carrera profesional yo creo que depende de muchos factores e incluso también yo lo relacionaría con el lugar en el que tú geográficamente te encuentras porque tal vez y te hablo por mi experiencia claro en Colombia no es lo mismo recibir una noticia que pierde este empleo donde tal vez hay un mercado y las oportunidades laborales son un poco más escasas en algunos casos que en otros lugares como en Estados Unidos que si bien esto es más común que ocurra porque es tienen un ritmo muchísimo más acelerado en cuanto a nivel laboral y a nivel de buscar empleo incluso me pasa a mi cuando hago selección de perfiles en Estados Unidos casi que es imposible contactar con ellos porque muy posiblemente no les interesan las posiciones en general porque tienen un mindset súper diferente en cuanto a la visión que tienen del empleo entonces claro también va a afectar un poco desde donde donde estés tú y cómo recibes esta información oye pues hablando de cómo se puede gestionar en un despido yo estoy muy de acuerdo contigo cuando dices esto es un proceso de duelo o muy parecido a un proceso de duelo yo creo que las etapas que vas siguiendo son muy parecidas a lo que la clínica define como un proceso de duelo cuando pierdes a alguien y demás vamos a poner un ejemplo de una película vale vamos a sacar ahora la película en el cual se gestiona un despido bueno vamos a ver cómo lo gestiona y luego si queréis comentamos un poquito más perfecto qué es lo que sugiere que les diga puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos el efecto positivo gano unos 90.000 al año ahora cuánto es el paro 250 a la semana ese es uno de sus efectos positivos bueno será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras en fin sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación bueno está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como un mecanismo de defensa que te den por saco eso te dirían mis hijos que sus hijos la miren le importa mucho sí sí bastante verá dudo que le hayan admirado eh idiota usted no debería estar consolándome yo no soy psiquiatra o soy un despertador ¿sabe por qué admiran a los atletas? no sé porque se tiran a muchas modelos por eso los admiramos nosotros ellos los admiran porque persiguen sus sueños pues yo no sé hacer un mate no pero sí cocinar ¿de qué está hablando? su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse y al acabar la universidad vino a trabajar aquí ¿cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año ¿y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? buena pregunta yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida gente que es justo igual que usted fichan para entrar y para salir y nunca tienen un momento de felicidad usted ahora tiene una oportunidad Bob es como renacer no lo haga por usted sino por sus hijos la carpeta pues bueno estábamos hablando de cómo gestionar despidos si hay una manera buena o una manera mala hemos visto un clip de una película que es ficción evidentemente ¿no? pero que nos da un ejemplo nos da un caso de cómo hacer ese tipo de gestión con las personas y demás que os ha parecido bueno empezamos por Ana porque tú y yo no habéis visto la película todavía no lo he visto todavía pero me quedé con ganas de veres de veres para verla está muy bien bueno la verdad es que yo seguiría viendo la película porque la verdad es que es un peliculón y George Clooney me apasiona y actúa de miedo o sea que de entrada siempre me pasa de pase con estas actuaciones que tengo en otro tipo de película y dices joder seguiría viéndola ¿no? pero bueno a ver esta noche pues bueno aquí vemos muy claro lo que es una como George Clooney le cierra una ventana pero le abre una puerta o sea le da posibilidades piensa más allá de lo que es un despido la chica solamente piensa en el despido frialdad le dice a un momento le dice que piense que hay otras posibilidades él no, él le da la posibilidad real se le ha borrado argumentos ella le da argumentos exacto cuantitativos claro tu hijo o tus hijos pueden mejorar a través de ¿no? de vivir un trauma ¿no? se ha demostrado científicamente ojo ¿eh? y George Clooney se le ha currado porque se ha mirado el currículum se ha mirado que había estudiado que le podía interesar donde podría salir hacer una salida ayudarle a salir claro brutal aquí en este ejemplo que vemos también es una situación diferente porque al final no es masivo es una situación en la que estás de alguna manera con un contacto que te permite tenerlo más personal o más cercano con esa persona con la que estás conversando pero al final podemos ver una gestión de parte de George Clooney que es diferente una gestión que es muchísimo más cercana que se ha tomado la oportunidad de buscar indagar un poco más allá de llegar a esos a esos a ese consenso y que la persona también de alguna u otra manera sienta que esto es una oportunidad una forma también en la que puede seguir adelante con otros proyectos una situación también de alguna u otra manera tendría que decirlo también me encanta la película por lo que vi pero un poco utópica y que en la realidad tal vez sea un poco más difícil de conseguir y llegar a ese punto pero yo creo que es un buen ejemplo también y que nosotros que trabajamos en los recursos humanos también nos puede dar muchos elementos de cuando nos toque tener este momento de cara siendo empleador como poder gestionarlo también me hace mucha gracia en el momento que George Clooney le dio el argumento de que puede dedicarse a la cocina francesa a ser cocinero o a este sector y en el momento que ve que él el candidato que despiden como que se ablanda o piensa bueno a lo mejor sí que tiene razón le dice a la chica ¡eh! ¡Venga! Es el momento ¡Dale completo! ¡Venga! 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 Es su trabajo, claro! Lo que pasa es que lleva muchos años haciéndolo entiende perfectamente cómo lo tiene que hacer y qué posibilidades que hay pero el fin despedirlo no hay más la empresa no puede pagarle o lo que sea ¿sabes? Y también con eso que dices se puede ver un poco también cómo es de diferente la perspectiva de una persona experta como es el caso Claro del personaje de George Clooney que es una persona que apenas está empezando a gestionar esto pero más allá de eso y más allá de la experiencia que tengas haciéndolo creo que también va un poco esa parte humana y ese plus que puedes dar tú a través de ese contacto y esa sensibilidad que puedes tener con las personas que creo que es lo que a ella le faltó porque se enfocó muchísimo más en la parte como decías antes Guillermo cualitativa y que al final en este tipo de cuantitativa y que al final en este tipo de situaciones no van tanto al caso sino más bien a poder es tener ese contacto con la persona y llegarle de una manera diferente a mí de alguna manera la visión que me da o sea mi sensación es esto es una gestión entre persuasiva y manipulativa prácticamente claro porque claro sin perder de vista un poco el cómo lo hace él cómo George Clooney gestiona la comunicación que creo que puede estar bien porque es como positivizar ese momento de despido de acuerdo a mí lo que me falta que lo haría mucho más realista como tú decías o más humano es decir oye ya sabemos que esto es una es una putada lo que estamos pasando aquí esta conversación no es buena y evidentemente no te gusta no podemos hacer nada con el resultado de esta conversación porque va a ser el mismo hagamos lo que hagamos pensemos en cosas que podemos aprovechar como una oportunidad claro para plantearnos el medio plazo largo plazo pues de una manera diferente entonces esto para mí es lo que lo que falta un poco para no verlo como una manipulación porque claramente él está cogiendo la realidad con como tú decías con elementos que le habéis estado dentro del currículum que si los devuelve y se los lanza como diciendo lo que tú decís al principio también oye te abro una puerta te la estoy dibujando para que tú la veas para que tú la imagines y esto nos permita pues cerrar este proceso dificultoso de una manera en la cual bueno mi compañía cumpla con un subjetivo que es que te marches de hacer un cambio de visión total total es muy bueno muy profesionales que se dedica a eso claro sabe muchísimo y sabe cómo enfocarlo y cómo hacerlo sí y yo creo que al final también yendo un poco más hacia la película es un punto de vista para él privilegiado porque al final y me pongo a pensar en situaciones que desde los recursos humanos he vivido y es completamente distinto si tú estás trabajando en una consultoría tu función es viajar de un lugar a otro y hacer ese tipo de despidos en empresas para las que no estás trabajando tú directamente de alguna u otra manera puede ser distinto a que lo tengas que gestionar y que sean personas con las que tú hablas todos los días tienes contacto y ha generado un vínculo adicional a esa parte a nivel laboral sino también un poco más personal y recuerdo una situación que tuve en el sector financiero en Colombia que se hizo una reestructuración súper importante en la empresa yo estaba en recursos humanos afortunadamente en ese momento a mí no me tocó estar directamente conversando con las personas que iban a salir pero claro fue un momento súper difícil y que cargó muchísimo no solamente a las personas que recibieron la noticia sino también a los que tenían que darla porque eran personas con las que hablaban y tenían contacto por muchísimos años y también es muy duro sentarte con una persona que de alguna manera le tienes una estima o que para ti es cercana y tener que darle esta noticia y también genera por supuesto incertidumbre en las demás personas que hasta el momento no lo hacen parte de esta reestructuración pero les quedaba también la duda de si más adelante iban a ser ellos los que iban a pasar por esto y de alguna u otra manera yo creo que la perspectiva que tiene la gente cuando pasan estas cosas es como si recursos humanos tuviera toda la información sobre las manos y no se las hubieran querido compartir antes a pesar de ese vínculo que sí que existe entonces es una situación que yo creo que es muy difícil de gestionar sobre todo cuando estamos hablando de relaciones con personas y con contactos que tenemos estrechos desde hace mucho tiempo y que es mejor vale por aquí vemos un caso extremo que es yo no conozco de una persona y yo voy con un objetivo muy claro una comunicación una manera que cierre una ventana pero no te conozco de nada o sea si me pones las fotos de tus hijos pero joder que yo despido a 10 personas cada día o sea he visto muchas fotos de muchos hijos y tal ¿no? entonces para mí no hay un esfuerzo porque no hay un vínculo emocional porque no hay una empatía ¿no? entonces no me pongo en tus zapatos porque tampoco es mi rol ¿no? luego tenemos el otro caso yo soy el jefe y tengo que despedir ¿cuál es el escenario que para vosotros desde vuestro punto de vista sería el mejor para gestionar el despido? el que sea el responsable el que despida o por el contrario que venga el de Recursos Humanos que este tampoco trabaja con esta gente y que ejecute el despido yo te digo si a mí me despiden quiero que sea mi responsable segurísimo o sea que notar y que no sea por Zoom y que no sea por Zoom y que me lo explique que me explique la razón es lo que he dicho antes que te digo entrevistamos mucha gente y le preguntas ¿por qué saliste de esta compañía? y dicen que no lo saben no lo saben prefiero que me digan mira has hecho mal tu trabajo porque eres tal 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 pero que lo sepas o sea la transparencia fundamental lo que no puede ser es que me han echado después de 5 años una compañía y no sé muy bien por qué horroroso fatal claro igual cuando hablamos de despidos masivos pues dependerá de muchos factores pero normalmente suele ser por resultados a nivel económico claro yo creería yo creería que sería interesante que pudiera ser un despliegue de ambas partes desde mi punto de vista tanto de los recursos humanos como de esa persona de figura de jefe inmediato porque al final como lo comentábamos antes cuando conversábamos hay algunas personas que no tienen todas las herramientas y todos esos elementos y va a ser importante que haya alguien que pueda complementar claro yo me acuerdo de una una directora de recursos humanos que me hizo mucha gracia porque era directora de recursos humanos de una fábrica entonces ella decía que cada vez que bajaba a la zona de operativa pues todos los los trabajadores temblaban entonces decidió decidió tener dos carpetas una roja y una verde la roja significaba que iba a comentar cosas normales que no pasaba nada y que todo el mundo estuviera tranquila la roja bueno o la verde no me acuerdo los colores la verdad sí 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 la verde no quizá la verde era la que iba allí pues para comentar pues yo que sé a ver cómo funcionaba todo o simplemente para indagar o para ver a los trabajadores y que les pudieran contar sus intimidades y la roja era que tenían que despedir a alguien o hacer algo dice claro de esta manera pude contactar con los trabajadores sin crear expresión porque claro cada vez que bajaba a fábrica se ponían todos a temblar no se veía en la verde no hay problema se veía en la roja todos temblaban bueno pero ahora de vez en cuando no siempre no no también es buena idea que no quieres que nadie venga a verte si no ya sabes que nadie te va a molestar ese día ya pudo hacer mi trabajo lo que haga falta claro claro y como te llame ya tiemblas en el pasillo antes de entrar pero bueno es un poco la idea de que el departamento de recursos humanos tiene que ser un departamento cercano que los trabajadores puedan venir explicarte sus problemas su situación o qué dificultades tiene o no que no sea una cosa solamente para despidos y para cosas que no son muy buenas mira justamente referente a esto hace unas semanas lanzamos por LinkedIn una encuesta sobre cómo deberíamos llamar al departamento de recursos humanos y yo puse cuatro posibilidades felicidad de recursos humanos people talent bueno creo que eran estas cuatro opciones y una reflexión de un comentario de alguien que lanzó que nos lanzó en LinkedIn me pareció muy buena me dijo claro el departamento de felicidad a veces nos olvidamos de que en recursos humanos claro llámale como te de la gana claro tenemos que dispedir personas entonces claro el concepto de departamento de felicidad y ojo que voy con la carpeta roja claro claro porque toca claro porque forma parte de la vida natural de cualquier organización también tenemos que hacerlo o sea que no que nos gusta mucho vamos a ver otro caso que también es un poco diferente y que vamos a ver también que el tipo de impacto que tiene en redes sociales y comentamos un poco cuál ha sido la gestión que esta quizás es casi como de best practice si queréis ¿no? que es el caso de Shopify que en julio del año pasado tuvo que despedir al 10% de su plantilla unas mil personas aquí tenemos la noticia de la vanguardia ¿vale? con el titular Shopify anuncia el despido del 10% de su plantilla unas mil personas pero esta noticia generó mucho menos ruido ¿por qué creéis que generó menos ruido? tendría que ser supongo por la gestión que se llevó a cabo en la manera en la que ejecutaron el proceso y me imagino que en este encuentro de alguna u otra manera también tendría que haber sido seguramente más cercano o de alguna manera que la persona sintiera esa empatía y ese interés que tiene la empresa porque independientemente que no vayas a seguir colaborando con ellos de alguna u otra manera también les interesa tu situación a nivel personal y entender esto desde este punto de vista me parece que puede ser sí, no sé mucho la razón la verdad porque pienso que es un poco muy parecido una que la otra es muy parecido pero mira, aquí damos un poco con la clave que te comentabas al principio que es la comunicación explícame por qué Shopify en ese momento creo que esto fue ahora lo estoy diciendo de memoria pero fue en durante la pandemia un incremento de demanda brutal entonces claro su planteamiento es esto va a cambiar un poco el sistema de juego en nuestro mercado y empezaron a fechar gente a fechar gente a fechar gente a fechar gente tuvieron muchísima más demanda y sobre todo que incorporaron gente que fueron las que despidieron después de trend acquisition o sea gente de selección profesionales de recursos humanos en área de selección y gente de customer service porque ahora había mucho más ticket que gestionar y demás claro y el despide masivo fue por ahí fue por exactamente lo mismo la demanda se volvió a regular después del covid y tuvieron que despedir a mucha gente pero aquí sí con un comunicado subido a la web con datos económicos y demás que esto lo que decías los dos un poco la transparencia la información el porqué la razón lo peor es la incógnita el no saber la sensación de que están haciendo una cosa y que a lo mejor soy yo la culpable de por qué me han echado no no explícamelo dímelo si hago algo mal me lo dices lo recuperaremos o intentaremos solucionar y yo creo que también ahora que estamos hablando de esta noticia no es la primera vez que pasa en la pandemia también hubo un boom de muchas empresas que se dispararon y de alguna u otra manera luego de que finaliza toda esta etapa de alguna manera se regulariza también vuelven otra vez esos resultados que tenían anteriormente y de alguna u otra manera puede ser esperado que esos crecimientos tan tan atípicos y que tuvieron un boom y un pico tan alto luego vuelvan a normalizarse y pueda de alguna u otra manera esperarse que se realicen esos procesos de despido entonces yo creo que también un poco en el sector en el que se encuentran las personas en el que están trabajando también lo entuyen te dan mucha información de realmente cómo puede ser ese despliegue a futuro y yo creo que al final esto no es ni la primera vez que ocurre ni va a ser la última y en la historia siempre siempre han ocurrido ese tipo de situaciones a nivel de despidos masivos y de alguna u otra manera también yo creo que los empleados nunca queremos pensar en eso nunca queremos pensar que va a llegar ese momento pero al final también puede haber una etapa en la que tú vayas a finalizar esa experiencia y que puede ser por diferentes motivos porque ese journey que tú inicias cuando te vinculas a una compañía tiene que terminar o puede terminar en algún momento por diferentes motivos y este puede ser uno de ellos claro 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 que sí que sí que quizás sería bueno a lo mejor estos casos que contratan a tal cantidad de gente a lo mejor informarles un poco que es un proyecto pues con final lo que pasa es que a veces muchas veces es difícil que el CEO sepa cuando se va a acabar o cuando también es complicado pero sí bueno y en este caso justamente lo que dijo el CEO es que habían hecho habían cometido un error de previsión de demanda claro para que ellos pensaban que este cambio de la demanda se iba a sostener en el tiempo y luego no esto claro vamos a ser malos vamos a pensar mal ¿vale? sin conocer la historia que hay detrás pero también podría ser tú planteate que eres una empresa que tienes que fichar a mil personas y que tu argumento y que tu historia y que tu relato a los candidatos es oye ahora hay mucha demanda y te necesito igual dentro de un año y medio no claro ¿qué capacidad tienes de captar el talento? que también es complicado lo que ya ha sucedido pero que es muy fácil ir al discurso ahora yo había tenido un error de planificación de demanda que no digo que no sea verdad pero también por contra imposible contratar a mil personas o muy difícil mucho más complicado si tu relato es esto es temporal claro pero al final también puede ser otro tipo de vinculación por ejemplo a través de una contratación temporal y en la medida en la que se ven esos resultados también se puede llegar a un contrato a término indefinido pero yo creo que también aquí es muy importante justamente eso porque no solamente pasó en esta empresa pasó en muchas otras y al final yo creo que esa capacidad de análisis y previsión siempre va a ser importante porque es una responsabilidad muy grande la que tienen las personas al vincular a gente a personas a seres humanos a que tengan unas expectativas sobre todo a nivel salarial a nivel distributivo a nivel de todas las cosas que hay que cubrir y luego al final si cosas pueden salir mal pero en este tipo de casos yo creo que también es importante poder prever un poco de qué manera se puede hacer sin que sea un impacto tan fuerte uno para las personas y dos para la compañía porque al final a nivel reputacional aunque este caso no solo tanto porque se llevó de una manera distinta siempre va a haber algún comentario y también esto de alguna otra manera puede generar polémica y puede ser también de alguna manera negativo para la empresa y he visto en internet también que una empresa brasileña creo que también despidió a no sé cuántos personas del servicio de limpieza servicio limpieza y los despidió también por zoom pero claro con los micros apagados claro porque no podían responder sin réplica claro una comunicación unilateral claro todos estos de tu deben ser despedidos así porque si no claro es que imagínate lo que le dices al debeter o sea a ver tiene que ser con micro cerrado sin poder responder horroroso horroroso pero tampoco sé la solución pero bueno vamos pensando porque es difícil aquí tú lo comentabas antes y quiero que me gustaría que nos dices tú vuestro punto de vista debemos temer el despido nos ponemos en los zapatos de los profesionales de la gente que trabaja en empresas debemos temer ser despedidos no yo no creo que temer necesariamente temer no yo lo que pienso es que al final tenemos que ser muy objetivos en saber que nuestra estancia en las empresas en las que estamos son un journey que inicia en un punto y posiblemente va a terminar en el otro y puede ser por diferentes motivos pero no temer yo creo que de alguna u otra manera también cuando tú empiezas a trabajar en una empresa es un riesgo que asumes y seguramente encantado de lo que vas a hacer de la oportunidad de la empresa como tal pero de alguna u otra manera yo creo que de temer no yo pensaría que más bien simplemente en este tipo de situaciones tratar de entender o tener una postura que sea de alguna u otra manera también de entendimiento que estas cosas pueden pasar y que no estamos exentos a que el día de mañana seamos algunos de nosotros porque en la realidad del mercado y a nivel de financiero y de resultados de compañía puede ser que no sea tan satisfactorio como se esperaría y que puede no ocurrir no que lo temamos porque al final si lo hacemos con temor entonces no vamos a estar haciendo nada porque no vamos a dar nuestro 100% no vamos a estar conectados vamos a estar constantemente con miedo pero yo creo que simplemente tener esa conciencia y saber que posiblemente en algún momento pueda ocurrir como que no como que nunca ocurre y eres tú quien te finalmente te va de la compañía por otro motivo pero yo creo que que es simplemente como esa conciencia y esa objetividad en ese sentido oye y tal vez el día de mañana seamos los otros los que estemos generando empleo o que digamos algún tipo de emprendimiento y tal vez nos veamos obligados a tener que hacerlo sin quererlo entonces es entender un poco también ese punto de vista yo realmente pienso que el miedo o sea el miedo paraliza o sea el miedo fuera yo contra más lejos lo tenga mejor totalmente pienso que si tengo personas a mi cargo quiero que me que me den opiniones que me den lo que realmente piensan lo que realmente sienten lo que realmente creen y no que tengan miedo a que porque den una opinión diferente a la mía o me den otra cosa y yo los pueda llegar a despedir o sea yo creo que en ningún momento cuando estás en una compañía haciendo tus labores y tus responsabilidades jamás has de pensar en el despido jamás tienes tener coherencia hacerlas con coherencia hacerlas cosas con educación pero al revés como una clienta mía que nos decía no es que yo quiero gente que piense yo quiero gente que piense y que me diga que a lo mejor estoy haciendo las cosas mal o sea a ver y la persona que tiene miedo a su jefe o tiene miedo y no quiere dar su opinión esta persona en el momento del miedo fuera además te limitan muchísimo claro una angustia ir a trabajar con angustia de que me van a despedir ni hablar el miedo paraliza o sea ni hablar yo bien lejos el miedo bien lejos gente arriesgada gente con ganas gente que te de tu opinión y que sea diferente yo si tengo personas que trabajan para mí que me den una opinión diferente a la mía porque a lo mejor sí que estoy equivocada me están diciendo una cosa diferente no hablar en broma el miedo voy a romper una lanza en favor del miedo que recordemos que el miedo es supervivencia también y gracias al miedo hemos llegado hasta donde hemos llegado como especie humana pero no quiero abrir este color porque estamos hablando de otra cosa diferente pero depende de como lo mires en medio de miedo o sea para mí el camino el caminar el cada día andar el no pararte porque como el miedo paraliza o sea quizá no hablemos de miedo sino hablemos de que no pararte o sea siempre ir aprendiendo ir siguiendo ir paso a paso ir caminar yo te leía una frase que para hacer muchas millas caminando se empieza con un solo paso bueno que bueno porque vamos a pensar hacia donde vamos hacia que camino tenemos que coger y a partir de ahí andar que camino cogeremos no lo sabemos pero sí caminar siempre y al final hazlo con miedo pero hazlo claro claro si puedes sacarte el miedo de encima mejor exacto oye pues vamos a ver la última noticia que es un giro un giro de guion absoluto que también habla de despidos pero vamos a ver el sufrimiento del que realiza los despidos la perspectiva del otro lado exacto esta es una noticia que leemos en la vanguardia que es de agosto del 22 o sea de hace muy poquito y que trata de un CEO de una compañía que publica un post en Linkedin explicando todas sus emociones negativas que ha tenido el sufrimiento que ha tenido por haber tenido que despedir a no se cuanta gente y no sólo hace eso sino que además se hace un selfie que aquí vemos en la imagen se hace un selfie así mismo entiendo que delante del ordenador vale y lo publica junto con la publicación que hace en Linkedin con lo cual lo hace público e incluso comparte una imagen en la que intenta transmitir con ciertas lágrimas en los ojos ese estado de tristeza exacto bueno qué os parece esta bueno para mí esta es la otra cara de la moneda y yo creo que hay mucha tela por cortar como decimos en Colombia porque al final desde mi punto bueno fue muy criticado este mensaje igual también como por mostrar esa vulnerabilidad lo que decíamos antes al final siempre va a haber una crítica pero yo creo que también es que podamos entender lo que hablábamos un poco antes ese punto de vista de la persona que le toca tomar la decisión de prescindir de esos funcionarios y al final también estaba leyendo hace un par de meses o recientemente una noticia de una empresa que es Bath Better Beyond que el vicepresidente se lanzó desde un edificio en Manhattan porque la empresa no estaba dando los resultados a nivel financiero y además tendrían que hacer un despido de un porcentaje importante de su planta entonces también es entender cómo lo siente que le toca dar la noticia no es fácil al final también es una situación supremamente complicada para la que no estamos preparados y yo creo que de alguna u otra manera lo que él intentó poner también en este post fue un poco su sensación su sentimiento creo que fue muy orgánico creo que fue muy genuino aunque fue criticado desde mi punto de vista él lo hizo también un poco para mostrar esa empatía que hablábamos antes y que yo creo que en ese tipo de procesos es tan importante y tan relevante y para mí fue un acto simplemente como de contacto y también creo que en su mensaje había información en relación a que lo sentía muchísimo con las familias y con las personas y yo creo que ahí vamos y ahí vamos a ese punto y es una manera distinta de llevar a cabo un proceso que es el mismo punto A y punto B el resultado siempre sería el mismo pero la manera en la que lo haces y cómo te acercas tú a las personas también es distinto y yo creo que aquí de alguna manera hubo un manejo que es interesante y que ha lanzado muchísimos comentarios a lo largo del respecto pero que vale la pena tener en cuenta porque también esa persona que realiza la actividad lo puede estar pasando mal puede que sí genuinamente no lo disfrute y le duela mucho estar teniendo que tomar esa decisión pero estoy convencida que duele muchísimo porque yo si tuviera que despedir a mil personas me he pasado muchas noches sin dormir yo a veces lo comparo con cuando tú estás trabajando en una compañía es como un matrimonio que muchas veces aquí en el despacho le decimos es un matrimonio pero muchas veces has tenido parejas los has dejado te han dejado quien sufre más el que deja o el que has dejado normalmente ese el que ha sido dejado es el que sufre pero el que deja también sufre es un poco lo mismo o sea yo pienso que cuando despides a tanta gente además y tantas vidas humanas y empiezas a pensar yo este me parece admirable que haya transmitido su emocionalidad su sumotividad es muy duro es duro ser feo es duro tomar responsabilidades es difícil pero cuando se toma porque hay un tema económico que no hay más remedio muy duro muy complicado es como un matrimonio yo cuando he dejado algún novio alguno he dejado la verdad es que sufres también es verdad sufres porque piensas esta persona va a sufrir es una persona querida quien la quieres que ha trabajado contigo que ha estado cerca que ha estado el día a día y que ha estado luchando también por tu compañía pero claro los números los beneficios los resultados no hay más remedio yo no estoy enamorada lo tengo que soltar no me voy a quedar enganchada pues es un poco lo mismo o sea que tu mensaje hubiera sido de apoyo en su post yo sí el mío también yo creo muy buena yo también hubo muchos comentarios de crítica y los veía y alucinaba un poco con esto porque al final las personas de alguna u otra manera van a encontrar una forma en la que van a tener que hacer esa crítica o llevarla contraria a la situación y había un comentario muy puntual que decía como ponte los pantalones traducido directamente en inglés como que no este no es el espacio para que digas este tipo de cosas y yo creo que al final de alguna u otra manera esto es una muestra de sensibilidad y una muestra realmente de interés por esas personas que están pasando por un mal momento y entiendo y aparte la foto me parece como bastante real de que realmente está llorando o sea que las lágrimas realmente le salen o sea que yo como el otro que está así espachurrado que pienso que está haciendo este hombre no, este no, este realmente lo está sintiendo y las lágrimas me da la sensación que son reales a mí también y entonces sí, pienso que es a mí también yo pienso que bueno y que cada uno está libre de mostrar sus sentimientos sus emociones y en ese caso fue muy abierto y muy amplia yo lo restauraría yo le daría el ok le daría así le darías un like le darías un like yo tengo mis dudas del concepto de ser genuino porque ahora me pongo voy a intentar imaginarme el proceso ¿vale? yo soy de una empresa cuando yo he tomado la decisión de que tengo que despedir a no sé cuántas personas esto es un proceso cognitivo consciente o sea no es no es decido que te voy a dejar en este momento hemos pasado por muchos momentos pero hay un momento en el cual lo decido claro eso es mucho más emocional o mucho más directo cuando yo tengo que ver una lista de personas que tengo que despedir antes de llegar a esa lista me he mirado muchas cosas o sea ha pasado mucho tiempo saliendo que yo voy a despedir a un volumen de personas importante me he mirado mucho los números no es no es espontáneo ¿vale? entonces yo cojo llegar a ese punto y digo vale ahora que voy a despedir a esta gente lo tengo que hacer mañana o lo voy a hacer hoy y después de hacerlo voy a mi cabeza me viene ahora voy a publicarlo en linkedin ya ves ya o sea en que momento tu cerebro que consciente no es no es me pongo a llorar delante de mi mujer porque acabo de despedir a gente no no es cojo de espera voy a abrir el ordenador lo voy a encender voy a empezar a escribir hoy he tenido que no 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 hoy ha sido un día muy duro no 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 lo ves o no es un proceso cognitivo consciente ¿no? y luego además no solo eso sino que cojo y coloco bien el ordenador me coloco así y me lanzo una foto y a ser posible con la lágrima en el momento en el cual te lanzas la foto estás llorando o no no lo sé yo no estoy en los pies de este tío yo no lo he visto pero mi cerebro me dice aquí hay algo muy raro o sea no me parece algo espontáneo lanzarte la foto escribir el texto ¿y por qué no lo haces por Linkedin? ¿por qué no envías un email a toda esa gente que has despedido y lo explicas a ellos? ¿qué necesidad tienes de hacerlo público? ¿por qué lo quieres hacer público? y eso no sé si no sé si es un tema generacional ¿eh? porque yo en mi generación estas cosas no las haces pública y le dices a todo el mundo estoy llorando por esto porque al resto del universo no le importa a no ser que 10.800 comentarios o sea este video ha sido viral sí ha publicado esto y el impacto que ha tenido en redes sociales en LinkedIn en concreto es brutal este video mejor bueno nosotros no lo conocíamos por poner un ejemplo claro ha conseguido viralidad a través de comunicar sus emociones sean ciertas o no sean ciertas entonces cuando me imagino todo ese proceso y no tengo que dejar la palabra genuino y tengo mis dudas no lo sé lo que pasa es que tendríamos que ver el historial de él si realmente es una persona claro es una persona que ha sido muy pública que siempre ha mostrado sus sentimientos en todos LinkedIn que ha ido explicando por su trayectoria cómo han crecido cómo han descrecido la compañía cómo va cómo se comunica con él por las redes o cómo si realmente es sólo esta comunicación quizá cambie un poco de idea pero pienso que esta persona debía ser como muy comunicativa muy es una cuestión de volúmenes porque claro podría ser también que publicarse constantemente cosas como estas pero yo lo que me planteo no es si esto lo hace mucho o con qué frecuencia sino cuál es la intención de la publicación que es lo que para mí hace que el comportamiento sea genuino no si mi objetivo es ganar visibilidad a través de esto me parece físicamente tengo mis dudas quizá para que el resto de los 800.000 personas que trabajan en la compañía puedan entender un poquito más a lo mejor no sé o que puedan entender lo que siente y lo que tiene yo creo que también un poco de transparencia no sé eso es justo una de las cosas que criticaron como que el hecho de que se haya expuesto de esa forma o haya decidido tomar las redes sociales para poner una imagen de ese estilo pero yo lo veo todos los días en contextos diferentes a través de redes sociales y yo creo que sí puede ser un poco más generacional o en la manera en la que utilicen las redes sociales por ejemplo yo creo que yo particularmente no lo haría no poner la foto mía llorando en ninguna circunstancia pero hay gente que sí hay gente que siente diferente que piensa diferente que es un canal también para expresar sus emociones y no estoy diciendo que no tal vez si haya un componente ahí también de mira voy a ponerlo y tal vez me estaba sintiendo así y también de alguna u otra manera la gente va a saber que lo siento y de alguna u otra manera voy a exponer un poco mi punto de vista pero no sé tendríamos que también tener otros elementos para saber si al final se estaba victimizando o no pero es una necesidad interna de una necesidad que a lo mejor cuando él apretó que realmente tiene razón cuando apretó el vídeo cuando la aprieta pienso que no pensaba que a lo mejor lloraría y a la hora de explicarlo para los diferentes trabajadores que siguen trabajando en la compañía y que puedan entenderlo ahí le salió y quiero quiero creerlo porque si no es muy duro lo que dices es muy falso porque claro todos los días en redes sociales y esto no es fantasía yo no estoy tanto y me da más lo veo más más claro pero hoy en día se da mucho el caso de la vida a través de tu cámara de teléfono si no estoy de vacaciones y estoy todo feliz y eso no tiene por qué tener nada que ver con tu situación emocional real ni con tu contexto real ni con esta típica imagen que es muy divertida de gente que hace el selfie en un espacio natural precioso y que luego mueve un poco la cámara y soy gente que estás en un sitio de turistas este sería un poco un ejemplo o una manera de entender esa desviación de las redes sociales sobre la realidad pero qué te gustaría más tener el jefe de betel o tener este jefe buena pregunta cuánto pagan pero con cuantos sentirías más más cercano con este que realmente llora y piensas que es sincero o con el de betel que está con las piernas abiertas relajado y pienso que es sincero está claro que en la televisión que ha tenido una necesidad de mostrar el que realmente es ser ceo no es fácil que ser ceo es emocional y que es duro el despedir a 10.000 personas y a 900.000 personas que son personas que sienten que tienen hijos y que no saben a qué dedicarse vamos yo pienso que yo me iría a trabajar antes con esta persona que llora con brandon o con que con el de breiden con breiden con breiden con breiden con breiden no sé pienso que bueno yo creo que al final también termina siendo un tema muy de lo que hablábamos antes de personalidad también o sea creo que al final puede ser una persona que viva muy intensamente a través de redes sociales y que tenga ese tipo de contacto no lo sé porque la primera vez que lo vi fue justamente con este post pero bueno habría que ser un seguimiento un poco más exhaustivo para saber pero yo tengo la sensación de que la manera en la que esta persona abordó la situación de cara a sus empleados fue completamente diferente a la que vimos antes de ver entonces yo creo que también esto nos dice mucho de alguna u otra manera. Claro también estoy leyendo ahora que esta empresa era una agencia de marketing por ahí me... Atascado. Sí, 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 se me encoge un poco más el corazón la verdad. Bueno, bueno, esto no lo sabemos pero no. No, no, que sí, que era una agencia de marketing. Sí, sí, que no sabemos si eso tiene que ver con que utilizase la red social para ganar visibilidad. Pensemos que el ser humano es bueno e inocente ¿no? Y que lo digo de corazón. Sí. Sí. Muy bien. Oye, pues Ana, Guillo, muchísimas gracias por venir hoy a Conversaciones en Siempre Puedes Practicadas Group. Un tema difícil pero bueno nos hemos rido también. Sí. Un poquito de cine. Guillo, ¿te quedas con deberes? Sí. Me lo voy a ver. Me lo voy a ver. Me lo voy a ver. Sí, sí, sí. Te va a gustar seguro. Y tú te la repites. Sí, sí, sí. En momentos muy emotivos de la película también. Sí, con mucha realidad además está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por venir hoy. Nos quedamos con esta película. Os recomendamos que la veáis a fin de ayer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hemos disfrutado! ¡Hasta luego!